En Casa de Locos difundimos el mensaje Para muchas almas sean chicas o sean grandes Muchas veces me libero del estrés En una tribuna o si no voy a beber Casa de Locos Y muchas de las veces Decía ahorita el padrino o no, si no hay literatura No hay tema, digo este pedo como se come Esto ya es como para los grandes chicarcones Como mayoría de edad hizo de su pinche madre Pero muchas de las veces dice el pinche ego Y cuando llega acá Y lo dice el pinche ego Y a las veces uno se confunde El ego de qué, pues en mi caso Me cae de marzo, pues yo llego anexado De qué ego voy a hablar O de qué orgullo Y el alcohólico por naturaleza Tiene orgullo, tiene ego Hasta para tomar Yo me sentí orgulloso al principio Que me vieran en la esquina sentadito Con mis pinches tecates, no, sentado, parado Y parado tipo zapablero Mejor dicho tipo padrote, no Parado y viendo, no hay chica Su madre y el movimiento de manos Y este y el otro Como hasta el día de hoy en una tribuna No, güey A veces cuando llega la locura De que te bajas y haces tus quesos Y chica, su madre Que te vea O sea, cual ego Que hay de marzo de mes ego Pues también hay chico de su pinche suerte A través de llegar anexado Chico de su pinche suerte Empezar a compartir a los compañeros, güey No mames, ya iba yo tres meses Cuatro meses Me cae de marzo Si es por mi jeva, estoy acá, güey Si no, me cae de marzo Que si saco el año Chico de su pinche madre Ni es por qué, güey Pero cómo estabas Con la tu pinche suerte, güey Físicamente, güey Mentalmente O espiritualmente Chico de su pinche madre, güey Por eso muchas de las veces Cuando se llega, güey Y escuchaba Bájale de huevo, güey O sea, no te decían de ego Chico de su pinche madre, güey Pero el pinche alcohólico Mamador, paparrón Como siempre Chico de su pinche madre ¿Qué me puedes enseñar, pinche viejo? ¿Qué me puedes enseñar? Si yo me quedé de madres, güey Al menos tengo primaria Hijo de su pinche madre Estos culeros Más mayores que yo, güey Ni a kinder llegaron Hijo de su pinche madre Y luego macuarros Hijo de su pinche madre No, los había destapado Tú las codosas Me cae de madres, güey Los más culeros Pues era el Roy, güey El don Julio Su padrino Del padrino Me cae de madres El día de hoy Se admiran a los padrino No son la madre Y esos llegaban Con su bicicleta De lechero Y la chinga Era su madre, güey Pero había Me cae de madres Que te daban Unas juntas De estudio Chico de su pinche madre Pero dicen La pinche presunción De la juventud, güey Que les vas a estar Haciendo caso, güey Que tu pinche ego Le tienes que reducir Que tiene que ser Reductor Hijo de su pinche madre Y no lo dicen Me cae de madres, güey Orden, respeto Y bicicleta Hijo de su pinche madre ¿Cómo te la quieres llevar Hijo de su pinche madre? ¿Pan de verga? O me cae de madres De buena voluntad O de humildad Hijo de su pinche madre Y yo me quedaba pensando No mames Pues así Por las buenas Pues tienen Hay que portarse bien, güey Pero nomás estaba buscando La puta oportunidad Hijo de su pinche madre, güey El de darme la fuga Hijo de su pinche madre Me cae de madres Hizo los cortes, quinto pasos ¿Cómo no recordar Hijo de su pinche madre? Cuando estaba todo soberio El que no me hacían caso Los pinches padrinos Nadie de nadie Hijo de su pinche madre Y siempre en la primera silla Güey Que llegara otro culero Y yo me tenía que quedar En la primera, güey Hasta que le bajes de huevos Pinche Rafa Y que llega un ataque Hijo de su pinche madre Y todos dicen A la mía no, güey Me mandan a llamar a la oficina Y mira Rafa Tú que Dios se manifestó en ti, güey Llegó un compañerito Con ataques Y el único que Que tú te las sabes, güey Porque todos eran nuevos Hijo de su pinche madre Te vas a meter el servicio, güey Te vas a meter el servicio, güey Se aliviana y te robas No, no, no No hay pedo padrino Así, güey Mira, es más Yo me voy a quedar Los pinches meses De buena voluntad todavía Y me hacen caso Hijo de su pinche madre Pensaba que ya le había yo Bajado mi pinche eco, güey En la noche ya me quedé Con él a cuidarlo, güey Pero cuando el pinche Alcoólico No quiere dejar de beber No va a dejar de beber Estando dentro del programa O dentro del arnexo Compañero, te he hecho mi taxi Te traigo para el perrito Para que duerma Y tú tienes la pinche obsesión De seguir tragando mierda Dentro, hijo de su pinche madre Se lo pido, güey Y me lo chingue Hijo de su pinche madre, güey ¿Cuál iba yo a estar cuidando Al pinche comparsa, güey? Si me quedo dormido Hijo de su pinche madre O sea, ya no había malestar, güey Conmigo mismo Ya dormía tranquilamente Chinga su madre Si debía yo allá afuera Copen, Electra, güey Si debía, compartamos, güey Es más, mi vieja tengo Hijo de su pinche madre Que chinga su madre La pinche mamá lucha, güey Vaya a ver quién lo mantiene Hijo de su pinche madre Entonces, me cae de madre Se despierte como dos, tres horas Y chinga su madre Se toco la ventanita Responsable De hecho, me le da otro trago Para el enfermito Pero grandes, ya sabes Me cae de madre Échale este quesquito, güey Limoncito Y un tanto de 96 Hijo de su pinche madre O sea, era para mí Hijo de su pinche madre, güey Temprano le vuelvo a pedir De nuevo Hijo de su pinche madre Miren compañeros Ustedes se van a meter a punta, güey Y yo me quedo con él En el patio, güey Porque a través de la tribuna A través de De una tribuna, güey El pinche compañerito Va a entrar en confusiones, güey Va a entrar en delirios No puede escuchar ruido Y me quedo con él Y me quedo con él Te pelan la verga Hijo de su pinche madre No, acá te dijeron Que me cae de madre, güey Que te ahorres esos 10, 15 años De sufrimiento, güey Si quieres, si no O sea, ya es la prueba Hijo de su pinche madre Pero cumple tu estancia, güey Pero nunca se cumplió Hijo de su pinche madre Y yo siempre me sentí Con ese pinche ego Y siempre les di cuenta A los pinches padrinos Hasta la última vez Que me cae de madre, güey Ya siempre hice un pinche desmadre Dentro de alcohólicos anónimos De su pinche madre, güey Por eso, cuando dicen Que me cae de madre A los compartimientos Llegan los cuartos y quintos pasos Y te hablan que esto Y que se va al derecho Hijo de su pinche madre Imagínense 15 anexos Y los escucho Su historial Compartiendo Me cae de madre, güey Y como que sentado Allá en la primera silla Digo, Dios mío Saliendo de acá Me voy a ir con esos culeros Porque me cae de madre Y él se andaba buscando El de parar de sufrir Hijo de su pinche madre Porque él tuvo que buscar De diferente manera Cuarto y quinto pasos Tradicionales 24 horas Fuera de serie Liberales, güey Hasta allá Por purgadores Más abajo Donde estaba Que amistad Hijo de su pinche madre Las congregaciones Los miércoles Y jueves Hijo de su pinche madre Tuve que ir allá, güey Y también de verme Cada ocho días Cada ocho días Llegaba solito De a perro Hijo de su pinche madre Llegaba y me sentaba Adelante, güey Sí, pues de hecho Me sentaba adelante Padrino O sea, payaspe Exquisicionista Que vieran Que me cae de madre Quien sí quería dejar De sufrir Hijo de su pinche madre Una parejita Se tuvo que parar Y decirme ¿De dónde vienes compañerito? No me dijeron Compañero ¿De dónde vienes? De San Pablo del Monte Estaba de Tlaxcala De tan lejos Digo, sí Y si qué O ¿Por qué vienes acá? Pues es que quiero Dejar de fumar Y ya te dijeron ¿Cómo está esto? No, no, nada de nada Y traes Biblia No, pero nomás Con los cantos Las alabanzas Que ponen ahí En su pantalla Y sus versículos Como se le quiera llamar Con eso Yo creo que voy bien Con suerte De que ocho días Te esperamos Y te traemos Una sorpresa Y la sorpresa Que me cae de madres El alcohólico Siempre está esperando Que le den una feria Una séptima Que le regalen Una ropita Que le regalen Unos tenis Hijo de su pinche madre Cuando voy viendo La sorpresa Me van dando Una Biblia Hijo de su pinche Suerte Yo pa' qué Quiero la Biblia Güey Me llevan a cenar Y me dicen Te vamos a ir a dejar A tu casa ¿Cómo te regresas? No, pues en carro No, no Te vamos a dejar Güey Imagínese Era de bajarle A mi pinche ego Güey Hasta está autografiado Por ellos Recuerdos de regalo De quien y quien Hijo de su pinche suerte A la vez A la vez Tomás dos de su pinche suerte Ya para qué El día de hoy Ya me da pena ir A meterme En cualquier grupo Entonces me cae de madres Ese ego Güey Que todavía Llego O cuando se salió Y se atuvo Tuvo ego Me cae de madres Pero de reducción Ya de De ya no tanto Hijo de su pinche suerte Porque yo cuando fui Me cae de madres Al cuarto y quinto paso Iba por un compartimiento A un compartimiento De liberales Y no llegan Y me voy a meter A un cuarto y quinto paso Me invitan a su experiencia Y quieres que los No, padrino Muchas gracias Me cae de madres Yo ya las traigo Yo ya intimido A pendejos Yo tengo tatuajes Con su pinche madre Es más Si me quito la chamada Vengo con una pinche flanquera Y van a ver Mis pinches músculos Y con su pinche madre Para intimidar a pendejos Güey Pero yo te estaba diciendo De intimidar a pendejos Güey O qué es lo que traías Güey Creías o pensabas Por tus tres meses O por ir allá Ya me cae de madres Rías toda Güey No dicen acá Me cae de madres Querer arrascarle Güey Desde males más profundos El verdadero daño Me cae de madres Y por qué Se seguía sufriendo Güey Yo decía Que ya había sacado Todo en una tribuna Güey Pero allá Los padrinos Me cae de madres Nomás nos escuchaban A veces Nomás era terapia Y el de darte la ayuda En los apadrinamientos Me cae de madres El pichy padrino Que estaba O que me agarraba Güey Nos íbamos a la oficina Y el apadrinamiento Que ya le contaba Y le contaba Cuando me daba cuenta Ya estaba Durmullendo Padrino Padrino Échale Échale No, pues pichy padrino Si es pichy padrino Si es pichy padrino Si es pichy padrino Orgullendo Hijo de su pichy Sorte Bueno, pues es que También estaba Viejito Mi padrino Arroba Entonces todo este pedo Me cae de madres Güey Ya sabe De pichy alcohólico Orgulloso Ya dejo de tomar Tres meses Ya son buenos Ya tiene una Una cookies Por allá Por México En Iztapalapa Hijo de su pichy padrino Güey Ya ves que hay personas Dicen esas locas Que me van a llevar Me van a llevar A escribir Una experiencia Y como ya sabes Que yo ya estoy Aceptando todo este pedo No tengo que desechar Lo que no conozco Hijo de su pichy padrino Gracias a Dios Que se están manifestando en mí Como que ya me sentía Importante Hijo de su pichy padrino Vámonos Sale Pásame a la A la junta De preparación No padrino Yo si no ese pedo No güey Pues ya Ya soy padrino Por eso Muchas de las veces Dicen Ya cualquier pendejo Es padrino Yo tres meses Y era yo padrino Y padrino Capilla Me cae de madres Y a poco No me siento Todavía más orgulloso Güey De que ya me dicen Capilla O ya me dicen Rafita O Rafa Hijo de su pichy madre Están desde el alcohol Están desde el fondeo Güey Yo ya se me había olvidado Que me llamaba yo Rafa Me decían Me decían Me decían Me decían Me decían Me decían Reclutas Cuando dejo De tomar Como al año Me llaman Por su nombre Rafa ¿Me estás conturreando? Rafa ¿Qué hablan? Me llaman Rafa Joder Su pichy madre Güey Entonces En ese pedo Güey Me cae de madres Me llevan Güey No quise Sentarme Güey Y eso cuando me agarran Y eso cuando me agarran De la mano Y ves que te jalan Y te dicen Guerrero Guerrero Más que puta madre Soy importante Güey Lo que no me agradó Es cuando te llevan Te suben Y te desarman Según Llegas y te desarman Güey En la escritura En la primera Pregunta Güey Yo me cae de madres Güey Dice Ahí están Todos Están La idiotas La mamada Güey La segunda La tercera Está visto De su pinche madre Un pinche margaritón Fijo de su pinche madre Llorando Güey Donde estaba Mi madre Son licente Yo tan recio Fijo de su pinche madre Güey Que los de las caltecas No lloramos Que los machines No lloramos Fijo de su pinche madre Güey Ni menos Enfrentes Unas ramas Fijo de su pinche madre Alrededor de la mesa Güey Me pongo a llorar Fijo de su pinche madre Güey Dicen Si en el ego Me cae de madres Me tienen que reducir En el equipo de su pinche Sarto Güey A través de ese tiempo De esa experiencia Esa famosa experiencia Güey Un cuarto y quinto paso Güey O se tiene que aceptar Y a través de todo eso Pues Se ha caminado Güey Ya no tengo pedos Con ninguna agrupación O cuarto y quinto paso Transicionales 24 horas Liberales Fuera de serie Güey El único que ya no Ya no asisto Muchos son Los fueras de serie O los liberales Por su pinche madre Porque a través De su terapia A través de sus tribunas Y saben que Según los traicione Güey Pero no es traición Por su pinche madre Yo tengo que jalar O donde tengo que jalar Y estar O donde tengo que estar A través de no dejarme guiar Güey O a través del día de hoy Güey O se anda con una de estar De la gastritis De su pinche madre Güey El que me dijeron Que deje yo De tomar café Coca Cigarro Fijo de su pinche madre Pero el pinche Es increíble Fijo de su pinche madre No acepto ese pedo Fijo de su pinche madre Entonces por eso De ayer Creo que tomé Me pasé de coca De cinturón Güey Y ahorita con las primas Güey Ya no me había comprado Las pastillas Y también me tuvo que decir La doctora Esto ya es de formina Tengo que mandar Tengo que tirar mis pastillitas Y todo ese pinche De mi madre Güey Y empezamos a tomar Con el pinche madre Ahorita por eso Me decía el padre No traigo Si traigo Pero no se ha abierto Apenas Yo creo que se los voy a adorar Porque la ansiedad Es ansiedad Y sobre el pinche madre Es una cosa Que no puedo dejar De llevar Lo que es el cigarro La coca Mi ley de madre Y el café Pues es tan bonito Que con ese pinche madre Mi madre De cuarto y quinto paso El pinche café batido Dijo de su pinche madre Loco tanto por el exceso Dijo de su pinche madre Porque muchas de las veces Dicen Es que te pones malo Porque te enojas Güey No, yo al día de hoy No me nomen Dijo de su pinche madre Güey No me cabrono Dijo Le doy más cavidad A mi pinche pereza Dijo de su pinche madre Güey En el ego Pues ya Y dijo ¿De qué? ¿De qué voy a hablar? Güey Pero a la vez Si se llega a resaltar Hijo de su pinche madre Y más con nosotros Rompas cuando te dicen Ah, mi pendejo Vas a recaer Güey Con quién te juntas Con quién Andan Si tú no eres de esos Hijo de su pinche madre Porque ya se te olvidó De dónde salís De dónde Naciste Naciste De la calle Un perro Siempre vas a hacer Hijo de su pinche madre Sí, güey Pero pues ya se los dejamos Yo no quisiera Yo me cae de madres Hablaba del padrino De las agrupaciones De esos pedos Y gracias a ese pedo Yo cuando conocí Cuarte Pinto Paz Y conocí Otras agrupaciones Allá, güey Los cambios Estaban con sus permisitos Güey Hasta no parecían Anexado El trato humanitario Por eso es pinche madre Por eso los que conocieron El conde Los que estuvieron En el conde Era otro tipo de terapia Otro tipo de vida Por eso es pinche madre Y gracias a quién Gracias a Dios Y gracias a ustedes Que se ha aprendido Esos pinche madre Bajaron el pinche Ego Que se cae de madres Güey Lo ves que les digo Que sí soy mamador Güey Cuando me dicen Esto es pedo Tú sigues igual Arras igual Pero ya me cae Más caliente Y a veces dicen Nomás porque Te sientes Que ya andas En YouTube No, güey Si anda Y si lo quieres ver Vealo bien Y vamos Porque salimos allá Cobramos Pero si tienes más Deseas de buena Bonidad el servicio Con eso Les comparto todo Gracias Gracias